Teatro y circo se fusionan para brindar una obra con sentido social. Hoy en la tramoya, Circunia. Circunia, platícanos de qué va. Bueno, Circunia es un espectáculo de circo contemporáneo en el que mezclamos diferentes disciplinas de circo con teatro. Y Circunia cuenta la historia de una ciudad ficticia, pero con problemas reales y con problemas comunes en las grandes ciudades, como esta ciudad. Entonces, a partir de diferentes disciplinas de circo, intentamos mostrar esos problemas, pero de una forma un poco más poética. ¿Mezclan circo con teatro? Sí. ¿Cómo se da esto? Bueno, tradicionalmente lo que la gente piensa cuando escucha circo es una carpa de circo, más la virtuosidad de ese artista que como un todo. Entonces, lo que intenta Circunia es ser una obra de teatro, pero con números de circo y con escenas que son más dignas del teatro que del circo. Circunia narra los problemas de la ciudad. ¿Y hacia dónde nos lleva? Nos lleva a intentar como demostrar que los sueños también se pueden realizar. Entonces, la obra termina con un número de todos. No les puedo contar el final, pero sí concluye con un mensaje. Que pues, si sigues como lo que deseas y luchas por él, lo vas a lograr. Yo interpreto la parte como consciente de las personas. Bueno, como esa persona que se va dando cuenta que las cosas no están tan bien como aparenta en esa ciudad. Y voy intentando hacerle ver a mis compañeros que podrían ir como diferentes las cosas. Y al final, pues, logro como hacerlo. Bueno, no tanto yo. Las personas van entendiendo y se logra un cambio. Entonces, mi papel juega como un poco esa parte de la persona consciente. Y además, eres malabarista y trabaja en lo cual la gente. Bueno, soy malabarista y hacemos un número de malabares. Que, bueno, esto te puedo contar rápido. El número de malabares representa una fiesta. Entonces, en el número de malabares todos estamos en fiesta y todo esto. Que justo el papel como del malo o del político se supone que nos está invitando a la fiesta de su hija. Y que nos va como a... O sea, ahí está como el juego de una fiesta, ¿no? Pero un poco como lo que nos dan pan y circo. Pero mientras tanto está pasando más cosas. También hago el número de alambre flojo con malabares. El alambre flojo es un alambre en forma de U. Que, a diferencia de los que pueden estar pensando que es muy alto y tenso, Este está flojo. El alambre como más conocido es el que caminan de edificio a edificio y está tenso. Este es un alambre flojo, igual, delgado en forma de U. Y ahí camino y hago malabares. Y el número trata un poco como lo que pasa después de que yo me revelo un poco contra lo que estaba pasando en la ciudad. ¿Cuántos actores? Somos nueve actores y en diferentes números estamos los nueve haciendo disciplinas de circo. El circo como tal es acrobacias, es destreza. ¿Eso lo transforman hacia reflejar sentimientos y estados de ánimo? Eso intentamos, sí. Intentamos que los números, más allá de eso, te digo, mostrar como ese virtuosismo del artista, Intenten como expresar algo, ¿no? Por ejemplo, en mi número, pues intento que sea como, o sea, que la gente entienda que me está como un poco torturando, más que físicamente, como mentalmente y como que ahí levantar como un sentimiento de, no sé, como de que no me voy a dejar tan fácil, ¿no? Y que no voy a aceptar eso. Entonces cada número intenta llegar a generar un sentimiento más allá de solamente como impresionarte de que estás viendo a alguien en la puerta floja y malabreado. Yo soy Enrique León y esto fue La Tramol.